Hola y bienvenidos a nuestro informativo Euronews Hoy. A continuación, las noticias más destacadas de este martes 9 de abril. Una encuesta del CIS da al PSOE una victoria en las elecciones generales españolas. El Partido Popular podría perder hasta la mitad de los votos. Teresa May se prepara para un nuevo encuentro con los líderes de la Unión Europea, el enésimo, para tratar de desencayar el Brexit. Donald Trump anuncia una subida de los aranceles a productos de la Unión Europea en respuesta a los subsidios europeos a la aviación. Y no solo la Unión Europea está en el punto de mira de Trump. El presidente de los Estados Unidos bloquea el acuerdo entre las grandes ligas y el béisbol cubano. Y al final de nuestro informativo echaremos un vistazo a la exposición que el Museo Británico ha preparado sobre Eduard Munch. El PSOE ganaría las elecciones generales del próximo 28 de abril, según una encuesta realizada por el CIS. Según la proyección, el partido de Sánchez no necesitaría el apoyo de los independentistas catalanes para gobernar. El gran perjudicado sería el Partido Popular, que podría perder hasta la mitad de los escaños. Vox irrumpiría con entre 27 y 39 diputados. El Partido Socialista Español ganaría holgadamente las elecciones del 28 de abril. Según el último sondeo del CIS, el PSOE actualmente en el gobierno obtendría un 30% de los votos, lo que representaría el doble de diputados que el conservador Partido Popular. El PP se hunde al 17% de apoyos en parte por el Batacazo en el País Vasco y Cataluña, donde Esquerra Republicana podría duplicar sus escaños. Sin embargo, esta vez los socialistas no necesitarían el apoyo de los independentistas para gobernar. Obtendrían la mayoría absoluta con Unidas Podemos y algunos partidos regionales como el PNV. Otra posibilidad, aunque menos probable, sería una alianza con los centristas de Ciudadanos, pero la formación de Rivera ya advirtió de que no apoyarán a Pedro Sánchez, líder de los socialistas y actual presidente del Ejecutivo. Ciudadanos podría ser la tercera fuerza más votada, aunque también se disputa en esta plaza el izquierdista Unidas Podemos y la formación de ultraderecha Vox, que podría irrumpir en el Congreso con una treintena de diputados. De cara a estas elecciones legislativas españolas, en las que el líder del partido más votado puede no convertirse en presidente del gobierno, hay un gran número de indecisos, un 41%, por lo que hay múltiples opciones. Angela Merkel ha recibido en Berlín a Theresa May en vísperas del Consejo Europeo que debe decidir si concede a May una prórroga para su retirada. Tiene que mover ficha. Theresa May se prepara para hacer frente a una cumbre europea este miércoles que será trascendental para el futuro del Brexit. La primera ministra del Reino Unido debe acudir a Bruselas con una propuesta que satisfaga al grupo de los 27. Un acuerdo que dé sentido a retrasar de nuevo la salida de los británicos de la Unión Europea. Un posible pacto entre el gobierno de May y el Partido Laborista justificaría la petición realizada desde Londres para que la UE acepte el próximo 30 de junio como la nueva fecha límite en la que se consumaría un Brexit duro, es decir, sin acuerdo entre ambas partes. Corresponde a Theresa May indicar la hoja de ruta y nuevos elementos que indiquen que se obtienen progresos en relación a una mayoría en la Cámara de los Comunes. Una mayoría lograda a través de sus conversaciones con los laboristas. La duración de la prórroga que ha pedido la primera ministra puede estar vinculada a lo que quiere el Reino Unido. ¿A qué quiere hacer? El negociador jefe de la Unión Europea ha recordado que el acuerdo de Brexit alcanzado entre Londres y Bruselas supone el único modo de garantizar la marcha ordenada del Reino Unido. Y no nos movemos de Bruselas, donde este martes ha tenido lugar un encuentro entre representantes de la Unión Europea y el primer ministro chino. El objetivo, reforzar la cooperación bilateral. China pide a la UE igualdad de trato para sus empresas y se compromete a hacer lo mismo con las compañías europeas. Lo ha hecho durante la cumbre anual en Bruselas a la que ha asistido el primer ministro Li Keiang. El mandatario chino ha asegurado que su país seguirá abriendo sus mercados. ¿Pero hacia dónde van las relaciones entre la Unión y el gigante asiático? Antes era ingenuidad, ahora mismo creo que estamos pasando de una asociación estratégica hacia una especie de competidores estratégicos, lo que llamo co-petition, lo que significa que la cooperación y la competencia van de la mano. Está equilibrando las relaciones entre la UE y China. Tras años de ofrecer acceso libre a sus mercados, la Unión Europea está perdiendo la paciencia con Pekín por la lentitud de la liberalización de su mercado. Pese a las tensiones por el interés chino en invertir en infraestructuras clave europeas, la UE es consciente de que deben entenderse. Un paso importante dado en esta cumbre ha sido que China se ha comprometido por primera vez a discutir la reforma de las normas de la Organización Mundial del Comercio sobre subsidios industriales, una prioridad clave para Europa. Donald Trump ha anunciado la imposición de nuevos aranceles por valor de 11.000 millones de dólares a productos procedentes de la Unión Europea. Esta medida es la respuesta del presidente estadounidense a los subsidios europeos a la aviación. Donald Trump anuncia nuevas tasas a los productos europeos. El presidente estadounidense ha confirmado la imposición de aranceles a la Unión Europea por valor de 11.000 millones de dólares, unos impuestos de en torno a 9.750 millones de euros que han sido propuestos por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos debido a las ayudas públicas recibidas por la aeronáutica Airbus. Las tasas afectarán a la industria de la aviación ni a productos como el salmón, el queso, el aceite de oliva virgen e incluso a varios modelos de motos, entre otros. Trump señala en su cuenta personal de Twitter que la Organización Mundial del Comercio, OMC, considera que las subvenciones de la Unión Europea a Airbus han tenido un impacto negativo en los Estados Unidos. La UE se ha aprovechado en el comercio durante muchos años. Pronto se detendrá, anuncia el político republicano. Washington denunció en 2004 ante la OMC las ayudas a Airbus tras muchos años de intentar convencer sin éxito a la UE y a cuatro de sus miembros, entre ellos España, de poner fin a los subsidios. La Unión Europea, por su parte, también ha denunciado las ayudas de Estados Unidos a Boeing. El presidente de Nissan, Carlos Ghosn, ha acusado a ejecutivos de la empresa japonesa de conspirar contra él para evitar una mayor fusión con la francesa Renault. Lo ha hecho en un vídeo grabado antes de su nueva detención. El expresidente de Nissan acusa a altos cargos de la empresa japonesa de un complot contra él para apartarlo e impedir una mayor integración con la francesa Renault. Carlos Ghosn lo ha hecho en un vídeo grabado antes de su nueva detención el pasado jueves, presentado este martes a la prensa por sus abogados. Ghosn ya había pasado 108 días de arresto preventivo. Estas personas son conocidas. Tengo mucho respeto por los empleados de Nissan. Estoy hablando de unos pocos ejecutivos que obviamente por su propio interés y por sus temores egoístas están creando un montón de destrucción. Ustedes ya conocen los nombres. Estamos hablando de personas que han jugado a un juego muy sucio. En el vídeo original citaba los nombres de los supuestos conspiradores. Ghosn está acusado de varios delitos por el uso personal de fondos de la compañía por valor de 5 millones de dólares. Este lunes, la Junta de Accionistas de Nissan ha confirmado su destitución como consejero. La actriz estadounidense Felicity Huffman y otras 13 personas se han declarado culpables de participar en una estafa para facilitar mediante sobornos la admisión de sus hijos en prestigiosas universidades. Se trata de la mayor estafa universitaria de Estados Unidos. Se declaran culpables. Un total de 13 padres y madres entre los que se encuentra Felicity Huffman, actriz de la serie Mujeres Desesperadas, han reconocido haber participado en una gran estafa en el mundo universitario. Mediante sobornos facilitaban la admisión de sus hijos en prestigiosas universidades estadounidenses. La Fiscalía de un tribunal en Boston acusa a la intérprete, junto a otras 50 personas, de organizar una trama para falsificar y trampear los exámenes de ingreso a varias facultades en las que llegan a una pagarse 25 millones de dólares en contrapartidas. Los fiscales consideran que se trata de la mayor estafa de admisión universitaria descubierta de la historia en Estados Unidos. Huffman emitió un comunicado en el que afirma sentirse avergonzada del daño que ha causado a su hija, a la que intentó facilitar el ingreso en la universidad, a su familia, amigos, colegas y a la comunidad educativa. Hace unos días les contábamos que Cuba había anunciado una lista de 34 jugadores de béisbol cubanos a los que se les permitiría jugar en las grandes ligas. Pues bien, ahora este acuerdo ha sido bloqueado por Donald Trump, que justifica su decisión afirmando que es ilegal pagar a la Federación Cubana de Béisbol por la liberación de los jugadores. Decepción en Cuba por el bloqueo de Washington al acuerdo con las grandes ligas de béisbol. No ha pasado ni una semana desde que la Federación Cubana de Béisbol anunciara una primera lista de jugadores autorizados a firmar contratos con los equipos de la Liga de Estados Unidos. Una lista de 34 jugadores que ahora ven sus sueños truncados. Los chachos querían jugar para tener su dinero, para ser libre económicamente y Donald Trump le troncó el camino. Se le ha tronchado el futuro, la juventud, de esos muchachos que venían en ascenso a jugar otra pelota. Porque la pelota de nosotros aquí en Cuba no tiene calidad. Si jugaban aquella quizás íbamos nosotros los cubanos a tener otro conocimiento de otro béisbol. Creo que era la oportunidad de seguir viendo talento en la MLB y con este rompimiento del acuerdo creo que es otra cosa más justa, de que nos pueda atrasar más en otras partes sobre el bloqueo. Creo que hay mucho talento en Cuba que no se van a ver nunca si se rompe este acuerdo. El Departamento del Tesoro estadounidense comunicó por carta a las grandes ligas que es ilegal pagar a la Federación Cubana de Béisbol por la liberación de los jugadores. Un pago a la Federación Cubana es un pago al gobierno de Cuba, señalaba la nota. La FCB ha calificado de ataque con motivación política la ruptura del acuerdo alcanzado gracias a la voluntad aperturista del expresidente Barack Obama. Asegura que el pacto bilateral busca frenar el tráfico de seres humanos y elevar el nivel del béisbol. Un total de 18 eurodiputados han formulado una petición para que cese la criminalización de la solidaridad. Euronews ha hablado con Miguel Roldán, un bombero español que está siendo investigado por la justicia italiana por rescatar migrantes en el mar Mediterráneo. Miguel Roldán es bombero y está siendo investigado en Italia por cooperar con el tráfico de seres humanos. Su delito, haberse embarcado con una ONG para rescatar migrantes en el Mediterráneo. Fue en 2017, frente a las costas libias. Pasó 20 días en alta mar y ayudó a salvar miles de vidas, pero también vio la muerte de cerca. Una madre constantemente me hacía señas al barco y me decía mi baby, mi baby, mi baby, mi baby. Cuando entré en la embarcación ya semi-hundida, no solo estaba su bebé muerto, sino un montón de personas más en las que los cuerpos estaban flotando. y al mirar a la madre y hacerle ese gesto de negación de que su bebé estaba muerto, esa mirada hacia abajo, esa mirada de resignación y de tristeza es la que me llevo yo y por desgracia no se me va a borrar yo creo que nunca. Miguel insiste en que siempre se respetó la legalidad. Este martes ha pasado por el Parlamento Europeo para pedir que dejen trabajar a los cooperantes y para denunciar una persecución de la que también se hace eco este eurodiputado. Yo creo que hay una criminalización clara de las ONGs y las criminalizan no solo porque estén haciendo el trabajo que deberíamos de hacer nosotros como institución salvar vidas sino sobre todo y yo creo que este es el elemento para mí central porque son testigos incómodos. En 2017 había entre 11 y 15 barcos de diferentes ONGs trabajando en el Mediterráneo ahora no queda ninguno y muchos cooperantes podrían acabar en el banquillo de los acusados. Un grupo de científicos europeos ha puesto rumbo a la Antártida en busca del hielo más antiguo del mundo. Este proyecto busca entender los procesos del cambio climático ocurridos en el pasado para prevenir el del presente. En busca del primer hielo de la Tierra. Investigadores de Alemania, Italia y Francia han presentado este martes un proyecto para perforar una columna de hielo en la Antártida que permitirá reconstruir el clima durante el último millón y medio de años. La columna se encuentra en una colina de 4.000 metros en la zona este de la Antártida. A medio centenar de kilómetros el mismo equipo extrajo hace años otra columna de hielo. El oxígeno y dióxido de carbono atrapados permitieron estimar la composición de la atmósfera a lo largo del tiempo. Estas investigaciones son fundamentales para calcular los efectos del cambio climático en la Antártida donde se concentra el 90% de todo el agua helada del planeta. Y para despedir nuestro informativo de hoy les dejamos con una pequeña muestra de la exposición que ha preparado el Museo Británico de Londres sobre la vida de Edvard Munch. La pinacoteca londinense nos muestra que Munch fue mucho más que el autor de su famosa obra El Grito. El Grito es su cuadro más famoso pero Edvard Munch es mucho más y así nos lo descubre el Museo Británico de Londres. Describe al artista noruego como un pionero subversivo padre radical del expresionismo. La exposición muestra cómo logró la fama con nuevas técnicas de impresión y explorando sus temores internos. La gente conoce el grito pero sabe muy poco sobre el artista la sociedad y la cultura de las que venía donde trabajó sus viajes el hecho de que frecuentó las élites culturales de Berlín y París donde aprendió a hacer estos increíbles grabados. Edvard Munch Amor y Angustia del 11 de abril al 21 de julio en el Museo Británico de Londres. Y esto es todo por hoy. Nosotros les esperamos mañana a la misma hora con las noticias más relevantes de Europa y del mundo. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!